Alerta noticia urgente, Polonia prepara unidades militares para el combate con Rusia. Por favor comparte este video para que se enteren todos lo más rápido posible, mil gracias. Mis amigos, el presidente Andrzej Duda mantuvo una conversación con el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. Se trata de un país que pertenece a la OTAN. Medios locales reportaron al menos dos víctimas en el poblado de Przewodou, cerca de la frontera con Ucrania. Dos cohetes cayeron este martes en el pueblo polaco de Przewodou en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania. Dos personas perdieron la vida. Hasta el momento se desconocen las causas de este incidente, mientras la policía, la fiscalía y el ejército polacos trabajan en el lugar. Según informaciones extraoficiales de la propia emisora, los cohetes podrían haber golpeado secadoras de grano. Pese a que todavía no hay información oficial, los primeros indicios apuntan a que se trataría de cohetes rusos. De hecho, el primer ministro polaco, Matausz Maurewieski, presidió una reunión urgente del Comité de Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa. El comité, formado por los responsables de los ministerios de Defensa, Interior, Justicia y Asuntos Exteriores, así como por el Coordinador de los Servicios de Inteligencia, es un órgano que prepara y coordina las decisiones sobre seguridad nacional y defensa. El portavoz del gobierno polaco, Piotr Mueyer, no confirmó inmediatamente la información, pero dijo que los principales líderes estaban celebrando una reunión de emergencia debido a una situación de crisis. Cualquier información presentada hoy a la comisión será comunicada al público después en la medida de lo posible, añadió y agregó que la decisión de convocar el encuentro fue tomada junto con el presidente polaco, Andrzej Duda. A la reunión asisten, además de Maurewieski, el ministro del Interior, Mariusz Kaminsky, el ministro de Exteriores, Zbigniew Rauw, el ministro de Justicia, Zbigniew Zajabrow, el comandante de los sectores operativos de las Fuerzas Armadas y el máximo responsable de la policía polaca. Un alto funcionario de los servicios de inteligencia de Estados Unidos confirmó a la agencia APK que los cohetes que impactaron en Polonia, un miembro pleno de la OTAN, pertenecen al ejército ruso. De confirmarse esto, elevaría al máximo las tensiones con el Kremlin en el marco de la guerra con Ucrania. En tanto, el Pentágono dijo que no podía corroborar los informes de los medios de comunicación, pero que estaba investigando lo sucedido. Estamos al tanto de las informaciones de prensa que afirman que dos cohetes rusos han impactado en un lugar dentro, de Polonia o en la frontera con Ucrania, indicó el portavoz del Pentágono, Pat Ryder. Las autoridades del Reino Unido confirmaron estar en estrecho contacto con Polonia y los aliados. Estamos investigando estos informes y colaborando estrechamente con los aliados, un portavoz de la Oficina de Relaciones Exteriores británica. Mis pensamientos están con Polonia, nuestro aliado cercano y vecino. Estamos siguiendo de cerca la situación y estamos en contacto con nuestros amigos polacos y aliados de la OTAN, escribió en sus redes sociales la ministra de Exteriores alemana Anna Lena Baerbock. Y tú cuéntame, ¿crees que Estados Unidos actuarán? ¡Gracias! ¡Gracias!